Ecopetrol es la más importante empresa de este país y es la más importante empresa de todos los 50 millones de colombianos, igual Zenit su red de oleoductos. Nos oponemos como central unitaria de trabajadores CUT a cualquier intento de enajenación de Ecopetrol y sus empresas filiales. Acompañamos a la Unión Sindical Obrera y todos los trabajadores de la USO en esa posición correcta y valerosa de oponerse a la venta de Ecopetrol. De igual manera, desde la central unitaria de trabajadores, exigimos al gobierno nacional refinanciar, reempoderar a Bioenergy como empresa de Ecopetrol creada para la producción de etanol. Evitar la liquidación de Bioenergy es una decisión básica y fácil del gobierno colombiano. Cerrar las importaciones de etanol. No se justifica que este gobierno cree una compañía para producir el etanol y luego se dedique a importar este producto de los Estados Unidos de maíz, que es de menor calidad, inclusive en que se produce en Colombia en caña de azúcar. No se justifica que el etanol. No se justifica que el etanol. No se justifica que el etanol. No se justifica que la economía nacional. No se justifica que el etanol. No se justifica que el etanol. forma parte de la defensa de la soberanía nacional.